Adelante. Las mujeres tienen un don, hacer bien dos cosas al mismo tiempo. Pero hay dos cosas que juntas parecían imposibles. Cuidarse y disfrutar. Con ser, lo consiguieron. Me encanta. Y ahora, es cero plus. Porque además de ser cero azúcar, te aporta un plus de nutrientes para el mejor funcionamiento de tu cuerpo. Ser el...